bueno y en especial bueno en la parte del básquet hay un sonido que no alcance a descargarlo como para ir entrando a ver si lo estamos por la vez como se escucha este sonido si el famoso sonido de la pelota del chillido de las zapatillas y bueno es un poco como para para ir entrando un poco en calor estuvimos hablando con las chicas tan re tranquilas y ellas ya están acostumbradas las cámaras ya está todo acostumbrado por acá así bueno es momento vamos a acomodar acá las cámaras está todo perfecto para cada vez que está todo perfecto vamos a acomodar acá porque ya tienen que ya se maquillaron ya vinieron ya están ahí está todo perfecto vamos a presentar entonces a las jugadoras de la sub 21 del equipo del centro español vamos a presentar a morena abril sánchez 19 años y una morena soto de 18 años a ver vamos a ver cómo sale a ver si pasamos por acá chicas bienvenidas cómo andan buen día a ver si quiere acercarse está aprendido por fa el mic ahí a ver ahora acá arribita arriba tú 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 está apagado me parece ya lo acomodamos a ver dame un segundito pero no pasa nada bueno gracias por haber aceptado esta esta invitación con el nosotros acá en la portada digital y bueno, bueno, ¿por qué vamos a empezar? A ver, tenemos ahí una imagen, vamos a ver, vamos a empezar con UMA, ¿sí? UMA Morena Soto, que la están viendo ahí en la parte izquierda, bueno, UMA, bueno, sí, justo las dos se llaman Morena, pero bueno, UMA Morena, ¿qué es lo más? UMA Morena, ¿te gusta mucho? Más o menos, más o menos. Bueno, UMA, siempre hablamos con los invitados que vienen para acá, ¿hay tantas actividades que hay unas artísticas, está patín, está hockey, está handball, está natación, hay muchísimos. ¿Por qué el básquet? Más que nada porque venía de familia ya, mis hermanos empezaron jugando al básquet, entonces yo lo veía desde afuera, intenté danza, otro deporte, pero siempre me gustaba mucho el básquet. Bueno, UMA viene de la localidad de Cutralcó, pero ya es nuestra, ya es, ¿cuándo, bueno, arrancaste ya de chica, ya en el básquet en Cutralcó? Sí, en Pérfora, en un club de plazo víncul, arranqué ahí de muy chiquita y de muy chiquita también me vine para acá y seguí en Centro Español. Bueno, ¿y sigue, sigue el Pérfora, sigue el corazoncito? Sí, sí, un poquito así. ¿Qué se siente cuando se va a jugar para allá? Y hace dos fiendes justo fuimos, pero no, nada, ya... ¿Ya pasa? Sí, sí, ya está, ya pasó mucho tiempo. Bueno, como dijiste, practicaste varios deportes, pero ¿por qué el tema del básquet? O sea, ¿qué tiene el básquet que no tiene, no sé, que tienen las otras actividades? Siento que va más por el tema de los sentimientos, o sea, como que se siente muy lindo el ambiente y desde ahí, bueno, se van llegando un montón de otras cosas, ¿no? ¿De la familia quién jugaba al básquet? Mis dos hermanos mayores juegan al básquet y hoy mi padrastro es un dirigente muy importante, entonces también por él. Qué lindo. Bueno, Uma, ahora vamos a... fue como una pequeña carta de presentación y vamos a volver... Tenemos un montón de preguntas por acá, pero bueno, es momento de presentar a, bueno, nuestra segunda invitada, Morena Abril Sánchez, ¿sí? De 19 años. Tenemos la misma pregunta, Morena. Bueno, primero, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. No, por favor. Aceptalo si querés más, más. No vuelves, más, más. Ahí, tranqui. Ahí, ahora, ahora. Ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, Morena, ¿por qué el básquet? La misma pregunta. ¿Por qué tantas actividades? ¿Por qué el básquet? Yo arranqué de muy chica hice deportes individuales, gimnasia, todo lo que es muy individual. Y nada, y después en la escuela empecé a ver a compañeras que empezaron a jugar al básquet, que les gustaba. Y ahí me entró a llamar la atención. Y nada, y me anoté a Español para ver arrancar y nada, y ahí me quedé. Bueno, también otra de las preguntas. Bueno, tuvieron posibilidad las dos de integrar también, con las entrevistas vamos a ir y volver, si vamos a ir para un lado y para otro. Con respecto, tuvieron la posibilidad de competir a nivel provincial la selección. Primero, me decían recién, estuvieron separadas, vendría a ser una vez competidas separadas, y después en conjunto. ¿Alguna de las dos de la experiencia de haber representado a la provincia? Un poco como, a ver si fue el mismo nivel de exigencia, como, qué es lo que le dejó, porque eso no se lo van a olvidar más tampoco. ¿Cómo fue esa experiencia, la que quiera compartir conmigo? Bueno, yo tuve dos selecciones antes, sin more, digamos, porque soy más chica, pero nada, el nivel de exigencia es un poco más duro. ¿En qué sentido, por ejemplo? Por ejemplo, en la alimentación. O sea, la alimentación es reexigente, más que nada esos días. El entrenamiento, capaz que nosotras teníamos un partido a la mañana y a la tarde sí o sí íbamos a entrenar, o al revés, y por ahí los días que nosotras tenemos partido prefieren no entrenar. El nivel de exigencia en todo, o sea, a cumplir lo que el entrenador pide y un montón de otras cosas. ¿Y eso cómo lo ves, Uma? ¿Cómo es lo que hablábamos recién? ¡Uh, me estás haciendo por algo! Pero, profe, ¿tenemos que comer esto? Y después realmente te familiarizabas un poco, ¿te adaptás enseguida a ese tipo de comida? Tampoco debe ser algo raro, pero ¿qué te cambió vos del día a día, por ejemplo, en la alimentación? Y, por ejemplo, que no podíamos, o sea, era agua y agua, y nosotras veíamos mucho, más que nada el año pasado, con More, que ellas salían de un partido y capaz que la dejaban ir a tomar helado, o la dejaban, qué sé yo, comprarse cualquier otra cosa, alguna gaseosa, lo que sea, y nosotras era estricto lo que nos daban, era... Eso era en la selección. En la selección. Lo que podíamos alimentarnos era exacto lo que nos daban y eran muy exigentes con eso. Es que también por el tema de la cantidad de partidos, de que son tan seguidos, hay cosas que, o sea, no te suman, y bueno. Y eso también nos lo explicaba en el tema de que también es otro... Es otra cosa lo que te piden adentro de la cancha, que capaz que en tu club no te lo piden. ¿Ejemplos? No, tema capaz técnico, que buscan otras cosas, no todos los entrenadores son iguales, así que... Y con respecto, bueno, a la parte, lo que hablamos recién también, de la parte psicológica también, lo que ayuda mucho estar bien preparado también eso también, ¿no? Sí. ¿Cuánto, bueno, es lo que hablábamos recién, ¿qué porcentaje usted con la experiencia que tienen, bueno, dos deportistas vendrían a ser, de elite vendrían a ser, porque bueno, son jóvenes, pero con mucha experiencia con respecto a esto, ¿cuánto tiene que ver la parte de alimentación y la parte psicológica a este nivel de competencia que llevan hoy día a día ustedes? Y yo creo que tiene bastante importancia. ¿Cuánto, de 1 a 10, por ejemplo, cuánto porcentaje se lleva la parte de alimentación? Eso en la parte gráfica, ustedes lo hacen también, se lo explican también, pero ¿cuánto tiene que ver tanto la preparación física, la parte psicológica? Pues son tres, a ver, ya veo como tres pilares fundamentales, o sea, tres, hay más gráficos, pero bueno, vamos a separarlo ahora en tres. La parte de preparación física, la parte psicológica y la parte de alimentación. ¿Cuánto, cómo son los porcentajes dentro de lo que es la competencia? Lo físico, para mí es lo más importante, o casi lo más importante, porque a nosotras nos exigen mucho eso, y bueno, la parte de alimentación también, la parte psicológica también, pero también lo vas, qué sé yo, charlando con tu grupo y no es tan, tan, tan importante. Pero las otras dos, sí, la alimentación y lo que es el físico, yo creo que sí, que es lo más importante. Y si lo tengo que poner del 1 al 10, yo lo pongo un 8, un 9. Y con respecto, bueno, a cualquiera de los dos que quieran contestar, bueno, tuvieron la posibilidad de integrarla con otros, con otras jugadoras de otro equipo. ¿Notaron la diferencia de la preparación que traían, o tanto diciendo, ah, en el nivel que estamos, no es para comparar, ni vamos a hablar de comparar de clubes, pero ven la diferencia ustedes de la exigencia que tienen localmente, y después cuando van a competir diciendo, che, nos pedían esto, es porque esto, esto nos ayudó en esto. Ahí se dieron cuenta a nivel de exigencia cada vez que el profe las hace correr, que se acuesten temprano, de llegar tarde y dar vuelta seguro la cancha. Bueno, varias cosas que en el momento hay, algunos detalles que se dieron cuenta cuando se encontraban con jugadores de otros clubes. Y sí, o sea, todos los clubes son distintos, pero yo creo que más o menos todos tenemos la misma base, porque son todos los clubes muy parecidos de acá de la zona, pero no, o sea, no hay tanta diferencia. Yo creo que nos conocemos mucho y nada, sabemos lo que se puede dar o lo que no. Cuando, somos fanáticos también del básquet y del fútbol, una cosa es cuando juegan localmente, ustedes se conocen, saben cuál es la debilidad de UMA, cuál es tu debilidad, cuál es tu, pero, y al frente, qué pasa cuando competís, no sé, qué otra chica había, ¿en del Biwa, de qué otros lugares había, por ejemplo, no sé? En la selección, sí, Biwa, Pacífico, Independiente, ADC, y no, no mucho más. Bueno, y cuando llegaron allá, a ver, por ejemplo, no sé, alguien como para resaltar de Pacífico, nombrenme a algunos jugadores de Pacífico, no sé, que se le ocurra, ¿qué pertenece a la selección? Bosque. Dulce. Dulce, usted a Dulce, bueno, ya la conocían, ¿sí? Dicen, uh, bien, está Dulce, el fuerte Dulce es, ¿ella qué es? ¿Pivot es base? Sí, es más pivot. Es más pivot. Dicen, uh, nos tocó, vamos, ustedes la conocen, conocen su debilidad y conocen su fuerte, ¿cómo lo aprovechan, cómo lo charlan eso? ¿Se acostumbraron enseguida, se pudo adaptar enseguida el equipo al conocerse previamente? Porque lo bueno de esto es que ustedes compiten semana a semana o, bueno, cada 10 que enseguida, bueno, ahora es semanalmente el torneo que están haciendo, la pregunta es, ¿no es lo mismo ir a competir, bueno, a ver, ir a competir a otro bote, ya se conocen acá internamente porque se compiten y después estar de su equipo es como un plus, ¿no?, de aprovechar ese fuerte de cada compañera, ¿no? Sí, nosotras cuando fuimos el año pasado jugamos contra equipos de Chile también, entonces era imposible conocer qué hacía ese equipo, es más, la semifinal que perdimos fue contra Chile, contra un equipo de Chile y ellas eran, bueno, muy rápidas y defendían zona todo el partido, que era algo que nosotros mucho no teníamos entrenado, no pudimos como salir de eso, porque bueno, recién las estábamos conociendo, pero bueno, sí, los equipos de acá, de la zona, ya sabemos que es el fuerte de cada uno, por ahí nos entrenan para el partido del finde, para saber cómo defender a alguna jugadora o eso. Algo que identifique, cada cruz se identifica, o sea, diciendo, bueno, no sé, el biguá es fuerte en esto, el plotier tiene esto, el pérfora tiene, ¿en qué se identifica o qué tienen de, a ver, la marca que tiene, ¿ustedes también le dicen las galleguitas? Sí. Bueno, ¿qué tienen las galleguitas? Como decían, uno, estos que juegan contra galleguitas, y las galleguitas, ¿qué tienen las galleguitas que le identifican? Yo creo que somos, buscamos mucho el contraataque, correr mucho la cancha, tratar de trabajar lo más posible de la defensa hasta el ataque, somos muy activas y nada, yo creo que eso nos beneficia bastante. Alentarnos mucho también. ¿Sí, no? Sí, sí. Estar desde el banco, todo el tiempo alentando a la compañera que entra y eso también nos identifica un montón. Qué bueno. Y las exigencias, bueno, de la parte técnica, ¿cómo llevan? Bueno, con, ¿cómo se llama el técnico? Eh, Charlie. Charlie C. Puebla. Con la experiencia también de ellos también, de que han logrado muchas cosas también, eso es importante también, la parte técnica también, ¿no? Y la parte psicológica es muy importante también. Sí, sí. Sí, sí. Yo justamente empecé con Charlie en pérfora, de chiquita, y bueno, y ahora tenerlo también es un re beneficio para mí, pero con la experiencia que él tiene como jugador también por ahí nos entiende a la hora de errar o de cosas así, él todo el tiempo nos está alentando y para que sigamos, y bueno. Nos tiene mucha confianza en eso, en los tiros, nos da mucha confianza en eso. ¿Cómo, cómo, como ya decían, con, son muy tiradoras de la escuela? Sí, las dos. Sí, bastante. Sí, las dos. ¿Qué les gusta más? ¿Se quedan muchas horas jugando fuera del horario o son fanáticas de estar en el club y jugar y estirar, practicar? Practican más simples, que es muy importante porque hoy un simple gana un torneo, ¿sí? En el segundo ese pasa un montón. ¿Son de practicar muchos tiros libres, tiros triples? Sí, nosotros a la hora de entrenar, por ahí hacemos un bloque de algo y después nos da cinco minutos para tirar libres o un bloque de otra cosa, también para tirar cansada y para que vayamos probando diferente. Un ejercicio y a tirar libres, bien cansadas. No es lo mismo, ¿no? ¿Y no es lo mismo tirar relajado a tirar cansado si te falta el aire? Sí, por ahí los viernes tenemos hora de tiro, o sea que es más específico en eso porque por ahí jugamos el sábado en primera y el domingo en nuestra categoría, entonces por ahí los viernes es más específico en eso el entrenamiento. Bueno, More, vamos a pasar por acá. More también, bueno, More está estudiando, ¿sí? Somos jóvenes también, ¿cómo distribuís dentro de tu ageta? Porque bueno, debes colaborar en tu casa también, o sea, es todo un... o pueden decir, ah no, me voy al club, ah no, tengo que estudiar. ¿Cómo los separás hoy en alguien tan joven? Porque quiero conocer también, o sea, por la edad que tenemos nosotros, tampoco somos unos viejos, ah no, pero tenemos casi el doble de edad, ¿cómo alguien tan joven también, al nivel de competencia que tienen ustedes, están estudiando, es posible hacerlo, o sea, lo están demostrando ustedes, son jóvenes, con 18 o 19 años, están estudiando, están compitiendo, es posible, ¿sí? A lo que voy a morir es que es contagiar un poco lo que hacen ustedes también, para que hay un montón de chicas, hay un montón de morenas, hay un montón de humas, ¿sí? Que se contagien de ustedes, porque no es fácil hoy, en los tiempos que vivimos, seguro, en muchas amigas o conocidas por ahí de la secundaria, dicen, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada, yo, cero responsabilidad en un montón de cosas, y por ahí diciendo, te de pasar, si te de comer por dentro, el día, mañana huma, el viernes nos juntamos a comer, vamos a estar, diciendo, tenemos la previa, tenemos la, ¿cómo se llama la otra? La, la famosa, la breche, no sé cómo le llaman, pero la juntada hoy, diciendo, no, me tengo que ir, y te de doler en ese momento, pero después, ¿cómo es un poco, un viernes, un viernes, un sábado a la mañana, la concentración, o sea, un montón de eso, esa experiencia, ¿cómo es? Y yo, este año, me está costando un poco más, el tema de los tiempos, porque yo el año pasado no estudié, eh... ¿Por qué? ¿Por qué? Estudié hasta la mitad de año, y nada, no me convenció la carrera, y la cambié este año, y al no tener esa carga horaria, yo estaba todo el día metida en el club, tarde, noche, a la mañana, ahora me está costando un poco más, pero por el tema de que termino cansada, eh, tareas, pero, no, yo creo que si te acomodás el horario, podés, o sea, yo los días que hay que entrenar, voy, hago, pero bueno, agregar más horarios a eso, capaz me está costando un poco más, pero, de poder se puede, o sea, si te organizás y tenés ganas, se puede. Eso es importante, ¿no? Sí. ¿Cómo está compuesta tu familia, si nos querés compartir? Eh, mi mamá, mi papá, y mi hermana. ¿La hermana mayor o menor? El menor, también juega al básquet, también, igual, atrás mío, así que. ¿Qué edad tiene? Eh, 13. Vale, eh, vale. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía, y bien, es fantástica también. Sí, también, desde muy chica, también, siempre me siguió mucho en lo que yo hacía, yo antes hacía gimnasia, ella hizo gimnasia, yo me metí en el básquet, ella ahora se metió en el básquet, sí, pero bueno, nada. ¿Se llevan bien? Sí, sí. Sí, sí, la verdad. No, no, sí, yo creo que cuando éramos más chicas nos llevamos un poco peor, pero ahora nos estamos llevando bastante bien. Somos un compinche, porque, o sea, debe ser, en el tema de imágenes entre mujeres también, y ahora que se acompañan mucho, tenés esto, llévate, vendate, cuídate, comés esto, mirá esto. Sí, también, en el tema de básquet también me piden mucha ayuda, o sea, hablamos bastante. ¿Qué te pregunta? No, yo a veces le doy consejos, ella es chiquita, entonces, nada, cosas que yo veo en ella, a veces le digo, ella también me pregunta, tema básquet, hablamos un montón, nos gusta ir mucho a la cancha a ver los partidos, y ella siempre está ahí atrás para decir, vamos, así que siempre está ahí. Bueno, Uma, contanos tu, bueno, contanos cómo está compuesto tu familia, si querés. Yo vivo con mi mamá, mi padrastro y mi hermanita también. ¿Y hermanita juega a lo mejor? Sí, 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 pero ella nació y desde que nació, porque mi padrastro es entrenador, como te dije, entonces desde que nació tenía una pelotita de básquet ahí, y así que no, sí, súper fan, súper. Qué bueno. Bueno, ¿y qué es? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se acompañan? No, re bien, re bien. Después de cada partido ella siempre tiene alguna preguntita, igual ella es muy chiquita, tiene 10, pero está re pesada todo el tiempo ahí preguntándome o hablando de básquet, está todo el día metida en el club, así que bueno. Por un lado vos como hermana mayor también te da tranquilidad también, porque muchas veces diciendo, ¿cómo se llama tu hermanita, perdón? Paloma. Paloma. Paloma, ahí te dejamos, Uma, ahí te dejamos a Paloma y la echabas ahí, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ella es tranquila, súper tranquila. ¿Paloma es la chiquitita de la jugadora en la que se mueve en todos lados? No, no sé si la he visto jugar. Capas. ¿Sí? Sí, capas. Sí, sí, es chiquita. ¿Juega muy bien? Sí. No, bueno, te iba a decir, juega muy bien. Bueno, es impresionante. Gracias. Sí, sí, la. Pero bueno, digo, la responsabilidad también dice, te dejo a Paloma, pero no, pero yo no estoy en verbo en un montón de cosas. Pero bueno, también, Uma, es un poco la... ¿Vos estás estudiando actualmente también? Sí, sí, sí. ¿Estás estudiando? Psicología estoy estudiando. Ah, me dijiste, perdón, me disculpó. Bueno, son las dos estudiantes, bueno, también, ¿cómo distribuís tus tiempos? ¿Tus tiempos dentro de la cancha, después de la cancha, la parte de estudio, la parte social también, porque ustedes tienen una vida social también? Y bueno, también el no decir, no, chicas, la verdad, no puedo salir, se te ven las caras de... Sí, sí, sí. O sea, qué mala onda, Uma, vos siempre lo mismo, porque eso de ser también la parte psicológica, uuuh, che, mis amigas me dicen que no, soy aburrida, bueno, ¿cómo lo manejan eso? ¿Ya lo manejan o hay, o depende cómo te agarres el diante diciendo, bueno, chicas, yo me voy, o te vas diciendo, ay, ¿cómo lo manejan un poco eso? A esta edad, ¿no? Sí, es difícil, es difícil, pero yo creo que ya estoy acostumbrada, o sea, yo sé que si el domingo juego, el sábado no puedo salir. Capaz hacer algo tranqui, pero yo sé que no, porque bueno, me lo tomo con responsabilidad, ¿no? Porque hay personas que salen y no pasa nada. También es como lo toma cada uno, pero nada, yo creo que también mis amigos o mi entorno ya está acostumbrado, que si el domingo juego yo no puedo hacer otra cosa, pero después de los horarios, por el tema del estudio y eso, me estoy acomodando bastante bien, por ahí lo bueno es que tenemos diferentes horarios para poder entrenar o por ahí podemos recuperar en algún otro horario o con las más chicas y demás, pero nada, eso también creo que hay que comunicarlo, hablarlo con el entrenador, por ahí, nosotros tenemos algunas compañeras que no pueden ir a entrenar en el horario que está, entonces por ahí agregan otros entrenamientos o cosas así, pero yo creo que siempre se puede. Miran, Uma, mirás mucho lo que es, bueno, recién hablamos, depende de los tiempos también, por suerte hoy con el tema del streaming que queda todo grabado, como está quedando grabada esta entrevista. Con respecto, ¿tienen la posibilidad, cuando tienen los tiempos libres, de ver, no sé, la Liga Nacional o de la NBA de mujeres o de hombres? ¿Son de mirar mucho o si van cambiando, haciendo zapping o viendo o scrolleando, porque no se hace zapping o se pone en el nuevo idioma, son de mirar o tienen a alguien para mirar así de algún referente a nivel nacional e internacional? Y referentes de la NBA un montón, pero sí, yo no soy tanto de mirar la NBA, como te decíamos recién, si enganchamos por ahí... Si lo enganchás a un partido, sí. ¿O depende mucho de los horarios o si hay algún partido importante y demás? Sí, si es un partido bastante importante, yo creo que, o bueno, en mi caso, estoy un poco más pendiente a los horarios y si estoy en mi casa para sentarme a verlo, lo veo. Pero bueno. More, ¿qué es el Centro Español? ¿Qué tiene el Centro Español? Te preguntan el día de mañana, ¿por qué el Centro Español? ¿Qué tiene, con sus palabras, lo que te da, qué tiene el Centro Español que no tenga otro club? Yo creo que representa mucho a la familia en todas las categorías, sea masculino, sea femenino. Tiene una muy linda familia. También tema compañerismo, el equipo, todo. Yo creo que se destaca mucho en eso y es algo que a mí, de chica, fue lo que me llamó la atención ahí. Porque como te contaba, yo entré en el básquet por amigas o por conocidas, pero ellas estaban en el Club Lotier. Y yo por mirar, me quedé en español, pero también por eso, por ver al equipo, por cómo se tratan. Se sienten acompañadas, se sienten protegidas en el sentido de la parte familiar y en un lugar que están seguras, o sea, no es que los otros clubes no están seguras, o sea, los que hoy se sienten acompañadas en los triunfos, en las derrotas, eso es importante también, ¿no? Sí, yo creo que tiene una contención muy grande español y es una característica que destaca mucho al club. Sin copiarse y sin mirar, ¿qué tiene ese trofeo? Yo creo que, bueno, comparto mucho lo que dice More, pero también que hay muchos clubes que no le dan tanta bola al femenino. Y yo creo que el club tiene distribuidos los días y los horarios iguales, o sea, si vos buscás que entrenan nuestra categoría en el masculino, entrenan los mismos horarios que nosotras en diferentes horarios, tipo otros días. ¿Siempre pasó eso de que haya el mismo porcentaje en tiempo? Yo creo que sí, que siempre se buscó, por lo menos lo que el club busca, por ahí, bueno, nosotras no estamos en ligas tan altas como el masculino de nuestro club, pero siempre se buscó eso y, bueno, y eso que decía More, la familia, y eso es re importante porque está siempre en el femenino y en el masculino y siempre están bancando y, nada, es algo re lindo eso y se ve más que nada fin de año y todo eso, que estamos todos juntos, pero nada, eso más que nada. Bueno, vamos a seguir con esa misma cámara, entonces no estamos moliando. Tuma, bueno, primero vamos a la otra imagen ahí, primero agradecerles porque ustedes van a cerrar la nota, ¿sí? Acá estamos compartiendo, ahí estamos los tres, pero bueno, ahora les voy a dar el turno, no quiero robar mucho tiempo, me gustaría, vamos a seguir en contacto, agradecemos a Fer y Alanda por haber coordinado esta entrevista, siempre dispuesto y, bueno, siempre nos ayuda a coordinar, la idea es que venía a visitar a todo el equipo, pero bueno, primero felicitarlas, ¿sí? Por lo que hacen y un poco es contagiar también a la juventud, tanto a las mujeres, a los chicos, a las chicas, es contagiar lo que hacen ustedes, que se pueden, compiten a nivel edict, estudian, colaboran, son hermanas, ¿sí? Esa responsabilidad es muy grande, así que felicitaciones en los tiempos que vivimos y la verdad que es muy importante resatar el trabajo que hacen ustedes. Así, bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer en este orden, vamos a decirle a Uma, ¿sí? Uma, adelante tuyo está esta cámara. Sí. Y, bueno, que quieras dejar un mensaje. Yo te tiro varios tips y vos unilos como lo que te salga en este momento. Tanto que quieras, momento de saludar al club, a la familia, a quien quiera, y también despedirte con un mensaje a las chicas que te están mirando, a las chicas y los chicos que están del otro lado de la cámara, y comentarles y aconsejarles cosas que hacer, cosas que no hacer. Lo que vos sientas, la gente de Plotero y todas las zonas que está escuchando. Bueno, muchas gracias por invitarnos primero, le quiero mandar un beso grande al club. Nada, yo creo que más que nada lo que quiero contagiar es que por ahí no separar lo que es el estudio del deporte, porque si quieren hacer algo y se lo proponen, lo pueden hacer. Va a depender mucho de los horarios, pero nada, más que nada contagiar eso, meterle mucho a los deportes, que es algo re importante hoy en día, y más a nuestra edad. Y nada, cuidarse con la alimentación, el físico, porque después a larga edad les va a costar. Pero nada, más que nada eso, que si están estudiando y quieren seguir con un deporte, que le metan porque van a tener un montón de posibilidades, y que si necesitan otros horarios y piensan en dejar por la facultad o por el estudio, por ahí charlarlo un poco más con el profesor, para que puedan llegar a algún acuerdo o lo que sea, pero que no se den por vencidos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer lo mismo por acá, vamos a aprender acá, para esto que he grabado también por acá. Vamos a poner ahí y vamos a dejarla a More acá de este lado. Bueno, More, nuevamente, gracias por las fotos, gracias por compartirnos las fotografías. Y bueno, lo mismo también, More, felicitaciones por el trabajo que viene haciendo, y felices por ser amantes de este deporte que ustedes lo lleven. La bandera bien alta, representando a Plotier, al español también, y bueno, como le preguntaba a Uma también, al frente tuyo, ahí al frente, mirá, está ahí al frente, a esa cámara, te está mirando un montón de gente, y bueno, también, que quieras dejar un mensaje para tu familia. Para lo que quieras, y un mensaje también para los jóvenes, para las y los jóvenes de la localidad y de toda la zona. Primero, feliz cumpleaños a mi mamá, porque hoy es el cumpleaños. Y después, nada, sumarme a lo que dijo Uma, también se trata mucho del compromiso, de que si vos en serio querés estar metida en lo que es el básquet y comprometerte, o sea, se puede, tiene que ver mucho con que vos te acomodes y sepas usar los horarios para, nada, para poder meterte a una cancha, y si es lo que te gusta, nada, es totalmente posible. Así que nada, y nada, un beso también a español, y nada, eso. Chicas, la verdad que un placer, gracias por haber compartido, estos minutos con nosotros, gracias por sumarse. Vieron que no era difícil, era raro. Bueno, próxima fecha, el próximo fin de semana, están jugando en forma local con este sábado 20, juegan de local Las Gallitas contra Regina. ¿Cómo está Regina? Más o menos. Sí, fuimos a jugar, pero bueno, fue amistoso porque no completaron, pero bueno, vamos a ver el fin, estamos bien nosotras. Sí, sí. Y bueno, y después del otro sábado que juegan contra Centenario. Sí. Un poquito más duro. Ese va a estar duro. Vamos subiendo un sábado. Ese va a estar lindo. Bueno, pero bueno, chicas, nuevamente, gracias por venir a compartir estos minutos con nosotros, y gracias por, como les digo, por esta experiencia, y llevar siempre la bandera alta en este deporte tan lindo como es el Vasquez, y bueno, que tengan un excelente jornal, y gracias nuevamente. Gracias por invitarnos. No, por favor.